Está siendo puntos para cobrar, fue la revelación con la que Gonzalo Núñez se refirió al regreso de Jefferson Farfán en el triunfo ante Binacional, dejando muy en claro que los objetivos del 10 están alejados de lo deportivo. Si hablamos de rivalidades en el último tiempo entre periodistas deportivos y futbolistas, no hay ninguna duda que la trifulca generada desde hace algunos meses entre el Cashtoy y la Foquita ha dejado mucho que desear, casi casi al mismo estilo de las broncas que se arman en Magali TV la firme. Hoy no es la excepción, ya que el siempre polémico comunicador disparó con todo en contra del 10 de la calle y su ansiado retorno a los campos de juego. Está siendo puntos para cobrar, no se dan cuenta, si no ha jugado todo el año, ¿cuántos partidos ha jugado en el año? Este sigue cobrando a esta altura, no molesten pues, seamos serios señores, inició con su expresivo y contundente comentario El Popular Loco en la más reciente edición del reconocido programa digital A Presión Radio, en donde por cierto siempre se encarga de criticar y deplorar el estado físico de Jefferson Farfán. Y es que a Gonzalo Núñez poco le importó que la Foquita esté de regreso en el fútbol profesional y que haya tenido algunos minutos en el triunfo íntimo frente a Binacional, ya que para él es algo inaceptable que un jugador con una lesión así quiere seguir agarrándonos de tontos. Hay que tener un poquito de sangre en la cara, ¿no creen? Es como que yo no tenga voz y venga al programa solo para mover la cabeza y nada más, como lo hace Leao Butrón. Finalizó con su apreciación el periodista deportivo, causando risas y carcajadas entre los demás participantes que al parecer coincidían con alguna parte de su análisis respecto a este tema tan controversial. Recordemos que no es la primera vez que Gonzalo Núñez expresa de una manera tan airada y polémica hacia Jefferson Farfán y su prolongada inactividad del fútbol profesional. En diversas ocasiones ha sido noticia y muy reconocido por ser uno de los comunicadores que exige a grito su retiro de una vez por todas, ya que con una rodilla así no tiene caso seguir exigiendo algo que ya no funciona. Obviamente estas recientes declaraciones están rebotando en diarios deportivos locales como Libero, Volavi Perú e Infobae Perú, ya que cualquier controversia que se genere a raíz de la foquita Farfán venden demasía, y ni que hablar del lenguaje popular que utiliza el cash top para expresarse de la mejor manera posible ante cualquier situación que lo saque de sus casillas, o que simplemente no le genere ningún tipo de similitud con sus principios. Hasta el momento no existe ningún tipo de respuesta o pronunciamiento por parte del 10 de la calle, su regreso a las canchas viene generando distintas reacciones, y lo más probable es que prefiera contestar cualquier tipo de crítica o cuestionamiento como mejor sabe hacer, en el verde, y si es con goles mejor aún, tal y como lo hizo en la temporada pasada saliendo campeón nacional con Alianza Lima. En conclusión, las broncas entre Gonzalo y Jefferson aún tienen para rato, de que habrá más carnecita de la cual seguir hablando y generar más controversia en el medio local, pues claro que sí, atentos amigos, que esta disputa tiene más tela por cortar. Por un lado el atacante blanquiazul no piensa colgar los chipunes, al menos no esta temporada, mientras que el cash top estará súper atento a seguir dándole con palo cada vez que mejor le parezca. ¿Y tú, qué opinas? ¿Estás de acuerdo con la apreciación de Gonzalo Núñez respecto al regreso de Jefferson Farfán a las canchas? Deleemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.